Muy buenos chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos al sexto capítulo de este juego de Halloween que no estamos jugando en Halloween, pero que está muy chulo. Así que nada, dedito para arriba chicos, si os está gustando, que la serie ya sabéis cómo va, que estamos terminando el juego, que queda, yo sospecho, por lo que he visto en el mapa y por lo que hemos visto todos, que son siete mundos. Estamos en el mundo número seis, el Bosque Prohibido, de Forbidden West. De Forbidden West, no, que eso es de otro juego, ¿verdad? Sí, de Forbidden, Bosque. No, a ver, estoy de coña. Ah, digo, no llego, no llego, no llego. Sí, llego, sí. Me gusta mucho decir gilipolleces, perdonadme. Sí que se conoce el Bosque. Mierda. Joder, pero ¿cómo estoy tan tonto? Si es que yo además cometo los mismos errores una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Venga, parece que me gusta, lo disfruto. Pues va a ser eso. Esos son nuevos, ¿no? Los esqueletos esos. Debería ir entero y ya me han tocado dos veces. Eso no pinta muy, muy alentador, ¿eh? Vamos poco a poco, poco a poco. Eh, no me da, ¿no? ¡Qué miedo! Esos murciélagos no te fijas y los tienes ahí, que te pegan. Habrá que mirase algo oculto aquí, ¿no? No, no hay nada. Esto es, pues, decorado. Como digo siempre. Vamos a dar caña, ¿eh? Estamos aquí muy tranquilos y hay que, hay que, hay que darlo todo, hay que darlo todo. Siempre hay que darlo. Eh, ahí hay una cara. Me ha dado miedo, me ha dado miedo. ¿Por qué será? No, pues que no hace nada. Yo voy y me acojono. Y gracias a eso, pues, me han pegado. Si es que... Me lo busco, me lo busco, me lo busco. Porque el nivel además no parece... Es muy fácil. De momento, muy sencillote. Menos mal que tenemos ahí corazoncitos para curarnos. ¡Ay, que me come! Bueno, y seguimos sin ir entero, porque por inútil, por inútil, si es que me lo merezco. Pero bueno. Vamos a ir con caution, ¿eh? Con cautel. Tengo muchos disparos, así que puedo gastar a uno de estos. Y siempre viene bien. Así acabamos un poquito antes. No perdemos mucho tiempo. Otro super. Te agradecer. Tengo cinco. No voy a hacer la rima. Porque sé que luego os gusta. Podéis poner en comentarios alguna cosilla. Siempre y cuando no sea demasiado turbia. Para que os daré ideas, ¿no? Bueno, pues nivel 6-1 superado. Muy sencillo. A pesar de mi torpeza extrema. Ahí hay algo. Miráis. Mira. ¿Veis? Lo que pasa es que me tengo que dejar caer. Quizá un poco más adelante. No lo sé. No entiendo. Tendré que ir con cuidado, ¿eh? Pero es que como sospecho que puede ser una vida. O sea que me tengo que dejar caer. Estamos cojones. Bueno, este no llega, pero yo sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Guapetons. Ah, que esto es un muro. Bueno, pues vamos a arriesgarnos, ¿eh? ¡Sí! Pues eran disparos. Me he gozado en un pozo, ¿eh, tíos? Muy mal. Pero mira, voy a ir entero. Aunque si me caiga... Si me caigo, pues tampoco me va a servir. En los sitios del barranco es... Es lo que es. Fantasmitas. Venga, vamos para allá. No llegamos, ¿no? Ah, mira. Sí, sí, sí. Llegamos, sí. Es que ahí sí hay un hueco. Pero solo por ahí. Bueno, pues es lo que tocaba. Había que dejarse dar. No era obligatorio, pero ya sabéis cómo son. O sea que tengo que subir por aquí. ¿Podría bajar? No, no, no. No, tengo que bajar. Tengo que bajar. Esto es un jaleo, ¿eh? Me van a dar los murciélagos. Menos mal que están bastante quietos, ¿eh? No advierten mi presencia. Y eso me gusta. Yo juraría que se lanzaban... De una manera bestial. Pero bueno. Pues que te va apurando ahí. Quedas con la cabeza en los sitios. Y a ver qué hay aquí. ¿Ahí hay algo? Qué puta idea. He matado a un murciélago, pero ese no, ¿eh? Ya me puedo andar con cuidado dándole los pies porque él me está casi... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Loco! Vale. ¿Cómo era esto? 6, 6 disparos, vale. Pues 6 disparitos, oye. Locurón, al canto. Mejor ese disparo, ¿no? Mola mucho. No tiene gran alcance, pero es muy útil. Joder, pero si sabes perfectamente que no te tienen por qué dar. Porque es muy fácil de esquivarlo. Se agacha uno. Se agacha uno. Repito. Y no te pega. Bueno, pues el otro día a lo mejor jugaría en plan... No sé. ¿Paraplegia? Lo digo porque hoy me está pareciendo más fácil. Ah, claro. Vale. Mejor disparo que atraviesa. Creo que no atraviesa. ¿No? Ahora haces así. Madre mía, como los he ponido todos disparos, ¿eh? Otro super. Fantástico. A ver si me encuentro alguna vida por ahí. Ah, que me he comido la última. ¿Ese no se muere o qué? Voy a toque, ¿eh? ¿Cuánta gente hay ahí? ¿Se va a acabar hasta el disparo de ocho, no? Cuanto desgraciado por metro cuadrado. Quita menos, yo diría, ¿eh? ¿Era que sí? Hostia. ¿Qué dispara esa, eh? Ojo. Pocas bobadas, ¿eh? Pocas bobadas, ¿eh? Pocas tontería. Me echo de eso. La guarrada esa. Joder, es que no lo... Claro, por eso no me persiguen. Porque son de los que... De los que caen como bombas. Qué desgracia, tío. Igual abajo hay vida, ¿eh? Pero es que no me la quiero jugar ya. Voy bien de vidas, yo diría. No me la juego. Mirad, es más. Así minimizamos el riesgo. Luego ahora miramos para allá. A ver si... Mirando hacia abajo. Vemos. ¡Vilumbramos! ¡Descubrimos! Se me ha acabado. No, me habían dado un disparo nuevo. Otro distinto. A ver, a este le vamos a dar desde aquí. Que yo creo que llegamos, ¿no? Le estoy dando. Sí. Ha costado, ¿eh? A ver qué hay abajo. ¡Nada! No hay una mierda. Pero me sigue dando la sensación de que sí. No es un disparo muy potente, pero joder. Es súper útil. Bien. Para que te distraes, tío. La manera de bloquear el disparo, sigo pensando que es un poco... Hay mejores forcas. Diría yo. Pero bueno. ¿Quién soy yo, no? Para juzgar esto. Solo juego muchas horas. A veces. 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 Vamos a bajar, ¿no? A que me mato. Pues no hay nada. Había gas. No, esto es la bomba. No había gas. Aquí hay nada. Estoy aquí en plan. Pero si soy yo el que estoy enseñando el juego. Pero a viadas. Pues te voy a dar la vuelta entera. ¿Me tengo que dejar caer o qué? Qué miedo he pasado, ¿eh? Qué miedo he pasado. Bueno, pues siguiente fase. Pero yo creo que esta es de las que... Se caen esas cosas, ¿no? Me da que se caen. No se caen. Menos mal. Ahora de repente se empiezan a caer. ¿Eh? Y notéis como se me queda desencajada la cara. Pues la música. Muy chula. Muy chula la música, ¿eh? ¡Pollete! ¡No! Por animal dije. Va, venga. Vamos rápido. No, mejor. Mejor con tranquilidad. Que esto no va a ser tan fácil. Y ahora ya sí. Habrá cosas que me caerán en la cabeza. Porque es que ya me temo cualquier mierda aquí, ¿eh? Bueno, súbete ahí. No llego. No llego al puntito ese. No. 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 Me daban miedos a mis propios disparos, oye, ¿eh? Bueno, vamos entero. Un super para reponer el que gaste como un gilipollas. Esto se parece más Mountain King de ese que trepaba, subía, se caía, llorabas, te deprimías. Bueno, no, pero es más fácil subirlo. De momento no me he caído. Vaya, ya hay una señora araña de las que disparan. A ver, señora araña, compártese. No se muere, ¿eh? Es más dura que Chuck Norris, ¿era familia? ¿Qué tonterías que dices, tío? No seas por divertiros, es un poco. Fuera de coñas, casi me calza, ¿eh? Casi que mejor así, ¿no? Lo que pasa es que lo de bloquear el disparo, pues acabas acostumbrando un poco, pero... No considero que sea la mejor manera de bloquear el disparo, ¿eh? Claro, me lo tuve que comer, por bestia... Madre mía lo que hay ahí, está la familia entera, ¿eh? Claro, porque si quieres una vida te tienes que mojar el culo. Pero mira, ya está. Tampoco es que fuera muy complicado, ¿no? Muy, muy chulo, muy chulo, muy chulo. Y voy entero y no me han matado todo. Bueno, no voy a hablar muy alto. Luego, cada vez que hablo, sube el pan. Sube el pan. Ese me daba miedo, pero ya hemos visto que creo, creo, que no hace nada. Y dices, ¿para abajo o para arriba? ¿Melón? Para arriba, claro. ¡Pollete! De esos dan menos disparos, fíjate. Pero, pero, pero dan bien, dan bien. Vamos a... Ea. Que luego se me lanzan... Y no veas tú, ¿eh? Se te lanzan como auténticas bestias. No se cae. Siempre tengo miedo de esas típicas caídas. Porque son muy... Muy noventeras. Habrá... Hueco. O esto es para esconderse porque te van a hacer putadillas. Ni no saber, ¿eh? Venga a hacer puntines. Madre mía, pero como estoy tan, tan, tan torpe. Sabéis que ha sido lo de las prisas, ¿no? Sabéis que ha sido un poco en plan ansias. ¿Habrá vida arriba? Menos mal, ¿no? Este disparo es Dios, ¿eh? Para atravesar plataformas. ¿Me viene? Pero que ni pintado. Maravilla, ¿eh? Maravilla. Ya estaba bloqueando el disparo desde donde no era. Claro, por costumbre. Porque se suele bloquear con uno de los gatillos en cualquier juego. Pero en cualquiera. ¿Qué ocurre? Que aquí va con el Iria que está al lado del botón de disparo. Y es puta locura, ¿eh? ¿Cuál será la buena? ¿Cualquiera de las dos? ¿Por qué está solo subiendo un poco? ¿No habrá algo aquí? No parece, ¿eh? Es que la música es muy desintetizador, muy ochentera y mola mucho. No podéis decir que no. Otra vez que no he bloqueado el disparo adecuadamente. No es bueno, es que no lo he bloqueado. Me equivoco mucho en eso. Cambiar de juego cada día, como de camisa. Es el problema al que se enfrenta el gamer. En ese tipo de casos. ¿Qué pasa? Que hay que descubrir la que llega más alto y la que no. ¡Hostia! Vamos a ir probando. Mira, si además vemos murciélago ahí. Es porque va a ser el disparo que me va a venir bien. Y ese pez, pezonaco. Mejor me quedo en el medio. Bloqueo el disparo. Los peto. Pero claro, petalos rápido, tío. Porque si no, malo ni tío. Mal vas, ¿eh? Bueno, perfecto. Da igual. Vais a morir. Perros del infierno. Es fácil, ¿eh? No es muy complicado. Venga, a ver si se acaba esto ya. Que me quedo sin disparos. Solo tengo seis tiros. Hemos cambiado de disparo. Checkpoint. Harán faltar las ranillas esas. Bueno, no están mal, ¿no? Son lentas. Pero bueno, van haciendo, van haciendo, van haciendo servicio. Espero que me sirvan. No llegas. No llegas, melón. ¿Sabes qué? Que coman así. No, que me quedo sin hueco. Menos puntos que hago. Pero seguimos vivos, que es lo importante, ¿no? Yo creo que voy a cambiar de disparo. Disparo 700. No está mal. Este es el itonio para esta parte. Ni más ni menos. Vale, me quedo quieto. Pero porque no quiero yo que me acaben dejando sin sitio. Y bueno, me ha pegado. Pero es lo que hay. Tampoco es tan grave. Ya que voy casi entero. Quizá debería cuidar un poco más eso. Pero va. Vamos. Otro checkpoint. Esto es largo, ¿eh? ¡Oyete! Mira, les metemos ahí un pepinardo. Amigo. No me acordaba yo que llegaban a hacer eso. Mira, pensé que lo había hecho magistralmente. Pero luego descubrí que no, no. La realidad era otra. Que sí me estaban pegando. Pero bueno, es normal que se vaya poniendo un poco más equitito del tiempo, ¿no? Joder, lo que sí da rabia es que ya lo estás haciendo. Estás acabando con ellos. Ya no queda nada. Y el último disparo del keko, te lo comes. Pero como un salado, ¿eh? ¿Y ahora qué toca, jefe? Pues parece que sí. Ah, vale, vale. Mira, ya sabemos cómo hace, ¿no? Ah, vaya. Ahora le ha dado al niño por querer darme así. Y no de la otra forma. Vale, no llega. Siempre agachándome. Hostia, que me tira. ¿Me morí? Me he caído, tío. Eso sí que da rabia. No llega, ¿no? Porque si no fuera porque me he tirado. Por ansias, ¿eh? Porque lo que hay que hacer es alejarse bastante cuando vaya a saltar. Y ya está. Y no seguir apretando el botón de disparo para darle un toque más. Eso me ha conducido a la muerte. Lo que es que es normal. Si es que además los patrones son muy fáciles. Mira, sabía que iba a hacer eso. Y aún así me había quedado cerca y tenía miedo. Que no sepa qué tanto miedo. Más ahí por aquí, ¿no? Vale, pues llego. ¿Llega? Sí, llega, sí. Se me están acabando los disparos buenos. Pero bueno, va. Le tiro unos pollazos y... Que se las goce ahí. ¡A casa, chaval! Que mal logro es bloqueado. Mini boss, fishman kill. Y, pues, el jefe. Ahora sí toca jefe. Pues qué bien. Pues qué bien. Pues qué bien. ¿Qué hace este? Hostia. Ah, que tengo que saltarlo. Claro, tened en cuenta una cosa que no tengo ni idea. Joder, pero si es que me las estoy comiendo todas. Tampoco es... No, justo eso. Qué bien. ¡Ostras, macho! Voy a acabar muriendo, ¿eh? Pensé que todavía tenía algo de inmunidad. Pero no, olvídate. ¡Hala! ¿No era al revés? No lo sé, ni lo que hago. Vale, vale. Que estoy recibiendo en todas. Es que en cuanto esquive una, me voy a llevar un... Una medalla o algo. Porque igual por vidas... Me acaba de explotar. ¡No jodas! Bueno, pues vamos a continuar. Pero voy al boss o tengo que repetirlo todo. ¡Uf! Eso me pasa por listo. Por inútil. Venga, vamos a hacerlo bien. Si es que además no es muy complicado, pero... ¿Veis? Solo tener un poco de cabeza. Vale, me adelanté un poco. Pero, ¿veis? Es fácil. Me ha dado un toque. ¡Esquivo dos cosas! ¡Mira, mamá! Pero solo dos y ya se acabó. ¿Verdad? Claro que sí. ¡Facilísimo! Pero aún así... ¡De mongolo! Por la vida. Y me lo acabo de comer. Mira, ahí es buen sitio. Vamos a hacerlo bien. ¿Le tiramos ranicas? Vamos a tirar ahí. ¡Ah! Por ansias. Si es que no es difícil. No es difícil, ¿no? Dale el puño. Y polletes. Ahora polletes. Pollos explosivos. No le hacen nada, ¿no? No le hacen mucho. Ponte al lado. Si es que no es pabilo. Oye, esa... Bueno, lo habré hecho mal. Hostia, majo. La que me está cayendo, ¿no? No le pillo los tempos. Menos mal que está muerto, ¿eh? Menos mal que estaba muerto. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Me vais a perdonar la vida? Pero me ha dado bien, ¿eh? Sexto boss. Kill. Ahora desbloqueado. Vale, perfecto. Bueno. Pero está muy bien el juego. Que eso es lo importante, ¿no? Que podéis ver. Bueno, aparte de partidos en pijo. Pues Red Casual. El castillo rojo. Pero esto yo creo que lo vamos a dejar para un último gameplay. Así que... Si sois nuevos. Chicos, aparte de dedito para arriba que Maloni se pone muy contento. Abajo, suscripción y campanita. Para no perderos el último episodio de esta gran serie. De este Sabbath Halloween. Maravilloso. Maravilloso. Con ese retro style que tanto nos gusta y esa música. Increíble. Está muy chulo el juego. Y podéis encontrar muchos más juegos de este estilo en el canal. Así que yo os insto. Si sois nuevos. A suscribiros para no perderos nada. Este maravilloso mundo de los videojuegos. Retro, retro style. Metroidvania. Roguevania. Roguevania. Rogue Like. Etcétera. Una maravilla. Y también nos gusta Dark Souls y sus derivados. Así que no os lo perdáis chicos. A seguir bien. Sed buenos. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao gente. Chao, chao. 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 Chao, chao.